Estamos aquí en el circo Garden Bros Nuclear Circus. Estamos viendo las palomitas de maíz, las clásicas. La gente está viniendo acá, en la parte de la comida. Aquí están entrando las personas. Este es el circo, está en la entrada. Aquí están las personas entrando en la primera tanda. Aquí están los souvenirs. Aquí tenemos una excelente vista panorámica del circo. Están viniendo a gaseosas. Ahí hay para escalar. Ahí hay para el make-up. Es decir, que hacen un... Para los niños. Les pintan la cara. Ahí están los ponis. Muy bonitos, miran los animalitos. Hola chavalita que la... A misión. A misión. A misión general. Tiene que caminar a los lados. Gracias. A misión. A misión general. Entonces, esta es la entrada. Aquí está la misión general. Excelente. Excelente. Todo está muy... Muy bonito. Todo está muy... Muy bonito. Hasta ahora, pues... No ha venido mucha gente. Vamos a esperar. La función. Supuestamente pesa la cuenta y treinta. Lo dudo, pero vamos a ver.